saludos bueno en la parte final del vídeo anterior les comentaba que a este croquis lo llamado botón grande y cuál es la razón la razón es que de los tres botones que va a tener la pieza que voy a imprimir solamente va a ser útil una va a ser esta de acá y va a ser si justamente la que está en este lugar a las otras dos piezas van a ser entre decorativas y digamos de protección por decir así para que no entren tal vez se polvo a la parte interna del control entonces este botón lo voy a diseñar así lo decidí es más largo que estos dos si este va a sobresalir cuando lo coloquen en el control esto va a sobresalir por la altura en razón estos dos este entonces bueno hago un un croquis para el botón más grande y estos otros botones los que van aquí les voy a hacer un hueco donde cabe justamente el botón de la parte electrónica para que no se toque entonces que viene aquí ahora bueno ahora me toca restringir completamente este este elipse y bueno aquí vemos que esta elipse este croquis mejor dicho que tiene una elipse tiene cinco grados de libertad y se pueden eliminar agregándole una longitud a este a este eje otra a este eje por ejemplo al centro y después a un punto esa es una forma pero pero bueno hay otras formas que la voy a usar si yo por ejemplo fijo la orientación de esta colocándole que es lo que voy a hacer aquí un segmento de recta y colocándole un ángulo ahí restringiéndolo con un ángulo también eliminó un grado de libertad debo eliminar cinco grados de libertad entonces vamos a empezar este y como les decía le he dicho ya varias veces esto que está aquí hasta donde llega por acá es el borde de el agujero entonces yo voy a restringir voy a empezar fíjense para acá cinco grados de libertad restringo este y le digo le voy a colocar un nombre a esto para después almacenarlo en el objeto dynamic data yo este este croquis ya recordamos se llama botón grande y aquí le voy a colocar eje mayor claro a lo mejor alguien está pensando que debe llamarse la longitud de eje mayor pero bueno a esa longitud la estoy llamando simplemente eje mayor pues ya tengo un grado de libertad menos voy a restringir ahora esta longitud le voy a decir aquí es menor menor ok tengo una restricción menos ahora si yo fijo por ejemplo este punto aquí lo voy a meter el candado a este voy a meter el candado a este de acá para que no se mueve y no le voy a asignar un valor a esos nombres porque la verdad que no me va a hacer falta entonces me vengo para acá el candado para fijar ese punto está estas coordenadas que están aquí no me van a hacer útiles y que las alejo un poco nos vamos a quitarlo de por aquí vamos a quitarlo para acá para que la parte visual no fácil que aquí se congara bajo restringido con grado de libertad ahí debería decir más bien restringido con un grado de libertad aquí con yo darle la orientación o el ángulo que forma este eje algunos los ejes con alguna referencia ya terminó la restricción restrijo mejor y restrijo completamente el croquis entonces voy a hacer con como se llama líneas de construcción con una línea de construcción un segmento de aquí hasta acá ahí está restringido horizontalmente el más lo voy a restringir como he agregado un una libertad aquí un grado de libertad que aparece pero le bajo acá diciendo que esto y esto sean iguales ahí se mueve un poco entonces vamos a orientarlo como lo queríamos digamos así y ahora queda un solo grado de libertad y entonces lo que voy a decir es que este segmento y este segmento lo voy a restringir con un le voy a decir que sea eje mayor ángulo así voy a llamar esta restricción bueno vamos a dejar esto hasta aquí y lo hacemos en el siguiente vídeo mientras tanto una invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan en la campanita y que le den like si les gustó saludos y hasta el próximo vídeo y